El periódico vallenato está de luto, murió de un infarto Béder Guerra Gutiérrez. Este fin de semana comienza la vacunación anti-COVID-19 en el departamento del Cesar. Personal médico del Instituto Cardiovascular del Cesar será el primero en recibir la vacuna. En Cincelejo, una mujer fue la primera vacunada en Colombia tras iniciar la primera fase del programa. De manera virtual, se realizó audiencia del juicio oral que se desarrolla en contra del presunto asesino del médico Tico Aroca. En la agua de Ibirico, activan plan integral de inversión El Boquerón, avanza y emprende. Alcalde de Chiriguaná, socializa proyectos de infraestructura. El exjugador de fútbol profesional, Haider Romero, mostró una vez más el difícil momento que ha vivido después de su lesión. La selección Cesar Infantil de fútbol jugará zonal nacional en Cartagena. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Ha comenzado el proceso de vacunación anticovi en nuestro país. Comenzó por el departamento de Sucre, en Cincelejo. Una mujer vinculada a la salud fue la primera persona en Colombia en ponerse la vacuna. Los detalles en esta nota. Verónica Machado es la primera mujer vacunada contra el COVID-19 oficialmente con la vacuna de Pfizer que llegó de Bélgica este lunes. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Según mencionó el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la mujer es enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital de Cincelejo, ciudad donde se inició la jornada de vacunación hoy en Colombia. Verónica Machado, una mujer que ha salvado vidas y que ha estado en la primera línea de atención contra el COVID-19. También Monterrey inició su proceso de vacunación la tarde de este miércoles, siendo Clara Inés Patiño, médica intensivista, la próxima en ser vacunada y la primera en esta ciudad con una de las 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Este capítulo merece que hoy rindamos un homenaje a todas las personas que han fallecido por el COVID-19 en el mundo. Son más de 2.300.000 personas y a los más de 57.000 compatriotas. Este viernes 19 de febrero iniciará en Río Hacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar la primera etapa de vacunación, para lo cual el Departamento del Cesar está listo desde el inicio de este mes, según el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Margarita Eguis para RTA Noticias. Aquí en Valledupar se hizo la presentación, el lanzamiento de la campaña de vacunación. Son 1.050 vacunas las que llegaron inicialmente para vacunar a personal de salud y adultos mayores de 80 años. 4.500 personas vinculadas al primer frente de trabajo del sector salud y 5.704 adultos mayores de 80 años son los primeros que se encuentran en la lista para ser vacunados en Valledupar. Sin embargo, el gobierno nacional solo envió un primer paquete de 1.050 vacunas Pfizer, que se aplicarán a partir del próximo viernes. De esta manera es la vacuna de vida, la vacuna de esperanza. Ya vamos a cerrar esa pesadilla de la pandemia y por eso hoy queremos brindarle a Valledupar un parte de tranquilidad. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, su secretaria de salud, Línea de Armas, y el gerente del hospital Eduardo Redondo Daza, Olver Jiménez, hicieron la presentación del programa vacuna de vida, que se aplicará en todo el municipio. Estamos trabajando con el gobierno nacional y que estamos trabajando de manera articulada para que por favor, desde ya, la gente pueda vincularse a esta jornada de vacunación y tenga esta tranquilidad de que todo va a salir bien. Por lo menos el 70% de la población de Valledupar, unas 381.000 personas, serán vacunadas cuando se cumpla todo el proceso y se apliquen las cinco fases de la vacunación nacional. Por ahora, la primera fase solo permite vacunar al personal de salud y a los adultos mayores de 80 años. Vamos a tener dos puntos fijos, que va a ser por la zona norte, el centro de salud de Papillado, y por la zona sur, vamos a tener el centro de Mariangolo. Esa cifra indica que en esta primera fase, en Valledupar se vacunarán unas 10.700 personas. Tenemos seis neveras en nuestro cuarto frío, tenemos un cuarto frío en óptimas condiciones, tenemos un congelador que cumple con todos los estándares, y tenemos más de 30 cabas de refrigeración con todas las condiciones óptimas para garantizar. Ahora falta esperar que el gobierno nacional envíe el resto de vacunas para comenzar a vacunar en los otros municipios del Cesar, en lo correspondiente a la primera fase de adultos mayores de 80 años y personal de salud. Tenemos 1.050 vacunas, tenemos la identificación del personal, tenemos los cuartos fríos, tenemos el personal de apoyo, tenemos toda la logística organizada, estamos listos para vacunar a Valledupar. En Valledupar, las primeras vacunas se aplicarán el viernes al personal de salud del Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Qué bueno saludar a esta hora a Eduardo Iván Retamoso Polo aquí en la pantalla de RTA Noticias! Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, buenas noches, saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes, estamos listos para entregarles las informaciones. Y lamentablemente comenzamos hablando del sensible fallecimiento de un maestro, de un colega, de uno de los periodistas más reconocidos en el departamento del Cesar, Beder Guerra Gutiérrez. A él, paz en su tumba. Este miércoles 17 de febrero, Beder Guerra Gutiérrez no se levantó a transmitir noticias. Él se convirtió en la noticia del día en Valledupar. Un infarto acabó con su vida. Un amigo entrañable, un hombre con una gran sensibilidad humana, un gran amigo, porque uno se compartía con nobleza, con sinceridad. Guerra Gutiérrez fue un periodista de muchas batallas, sobre todo en el campo político. Pasó por todas las emisoras de Valledupar, en donde ejerció su trabajo periodístico y forjó un estilo crítico que hoy queda para las nuevas generaciones. Y consideramos un caballero del ejercicio del periodismo y además un referente para esta nueva generación. Radio Guatapurí, La Voz del Cañahuate, Maravilla Estéreo, Caracol Valledupar, entre otras emisoras, prestaron sus micrófonos para que Beder ejerciera su labor, siempre crítica, de las situaciones del diario Oivir en la región. Bueno, Beder fue un gran amigo personal y de nuestra institución. Perdemos un gran periodista, un padre del periodismo en Valledupar y en el Cesar, un hombre transparente, demócrata, que siempre utilizó los medios de comunicación en forma objetiva. Su énfasis fue el periodismo político, el que ejercía con gran facilidad por el vasto conocimiento que poseía. Fue el director del periódico del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPB, llamado Primicia, y actualmente se desempeñaba como presidente de periodistas asociados del Cesar Pact, una gremiación que surgió ante las diferencias de varios comunicadores con el CPB. Cuando maneja la información, por ejemplo, con el protagonista uno discute, porque es que a veces uno está mejor informado que él, o él quiere interpretar las noticias como le conviene, uno que conoce la información porque la ha investigado, la ha profundizado, comienza y ahí está la discusión y eso genera un debate que le conviene a la opinión pública. También incursionó en los medios digitales y creó el polígrafo, desde donde mantenía su ejercicio periodístico. Es distinto, hago la noticia como yo creo que es la noticia, como la interpreto, como la vivo, como es, y trato de presentársela a la gente de la mayor objetividad. Dirigentes políticos, funcionarios, periodistas, amigos y familiares han lamentado su sensible partida y han destacado la labor que ejerció por más de 30 años. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Conecto enseguida con la residencia de Andrea Rodríguez, aquí en nuestra pantalla. Andrea, buenas noches. Waldo, un saludo cordial para usted y para todos los televidentes que nos ven a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. El Gobierno Nacional y el Departamental del Cesar lanzaron un plan que busca salvar a los habitantes del Boquerón, el pueblo del Cesar, que debió ser reubicado por el Grupo Prodeco y no se cumplió. La decisión del Grupo Prodeco de irse del Cesar generó las acciones conjuntas de la clase política del Cesar y movimientos desde el Gobierno Nacional articulado con el Departamental. Es así como este miércoles se cumplió la primera mesa de trabajo conjunta de las autoridades en el corregimiento de Boquerón, zona rural de la Jagua de Ibirico, que será la más afectada por la salida de la explotadora. Dentro de las conclusiones entregadas por los concursantes de esta mesa de trabajo, de la cual también hizo parte la comunidad, se acordó poner en marcha el Pacto por el Bienestar y Desarrollo de Boquerón, el Boquerón Avanza y Emprende. El gobernador Luis Alberto Monsalvo señaló que la propuesta consiste en crear una alianza entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Cesar, el municipio de la Jagua de Ibirico, la bancada de la región y la comunidad para lograr esa prosperidad económica y social del Boquerón para ejecutar proyectos de inversión social acompañados de las compensaciones ambientales buscando resarcir el daño causado durante más de 10 años a esta sufrida comunidad. Este anuncio relacionado a Boquerón nos abre las puertas para que podamos de una vez por todas encontrar soluciones y eso es lo que estamos buscando. Desde ya vamos a definir esfuerzos para que nos permitan traer importantes inversiones. Según explicó la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, este pacto tendrá seis líneas estratégicas, vivienda, agua y saneamiento, salud, educación, seguridad alimentaria y emprendimiento. Es la que nos va a dar la base para que cuando vaya en declive la actividad minera podamos estar con una economía diversificada y con unos proyectos productivos que le den sostenibilidad a esa inversión social que estamos haciendo y que puedan generar empleo en el hoy, en el mañana y en el futuro. Este pacto se llevará a cabo identificando las necesidades claves en la transformación del territorio, así como la definición e implementación de proyectos jalonadores para los dos próximos años. Cabe señalar que algunos de estos proyectos serán activados a través del Pacto Funcional Cesar y de los programas de desarrollo con enfoque territorial, otros estarán ligados a la oferta del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, así como de las empresas presentes en la zona. El senador José Alfredo Génico se pronunció sobre la decisión de lanzar un programa para apoyar a los habitantes de Boquerón en el Cesar. Bueno, ayer estuvimos en el corregimiento de Boquerón, un corregimiento muy golpeado, muy afectado por el olvido en que se vio sumergido gracias a la decisión de la ANLA de que ese corregimiento tendría que ser reasentado. Tenemos una nueva decisión de que ya no va a ser reasentado y por lo tanto transcurrieron más de 10 años sin ninguna inversión por parte de los gobiernos ni por parte de la empresa minera. Hoy nosotros hemos reclamado al Gobierno que se tiene que hacer cumplir el compromiso que tiene la empresa Prodeco con este corregimiento y con todo el departamento del Cesar, porque no es posible que ellos se vayan del departamento y no cumplan con las obligaciones que tienen con este departamento en materia de compensación, no solamente ambiental, sino con todos los trabajadores que se quedan sin empleo. Hoy con la Agencia Nacional Minera se están buscando alternativas, con el Ministerio de Minas para que vengan otras empresas a explotar en las minas de Prodeco con estos títulos mineros y desde luego que se han tenido en cuenta esos trabajadores, pero como principio que la mayoría de esos trabajadores sea la gente de este departamento que somos los que más hemos sufrido lo que es la explotación del mineral. De manera virtual se desarrolló la audiencia de juicio oral que se sigue en contra del supuesto asesino del médico Tico Aroca. Una nueva audiencia del juicio oral que se desarrolla en contra de Haider Acuña Barrios, conocido como Haider Polo y señalado por la Fiscalía como el presunto asesino del médico pediatra Alberto Tico Arocazad, se realizó de forma virtual la tarde del martes 16 de febrero. Arocaz fue baleado la mañana del 20 de agosto de 2019 en Valledupar en la carrera cuarta a la altura de la DPA. En la diligencia que duró más de media hora, la Fiscalía presentó uno de sus principales testigos, Fernando Andrade Sánchez, quien cumplió una condena de 30 años de prisión por un asesinato. Andrade, tal como ocurrió durante el interrogatorio que le hicieron al inicio de la investigación por el asesinato, reiteró que Haider Acuña le ofreció participar en el ataque criminal en contra del médico. Haider Acuña Barrios está acusado de presuntamente cometer los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios o municiones. Acuña fue capturado en septiembre de 2019 y en la audiencia de imputación de cargo se declaró inocente de los señalamientos de la Fiscalía. La audiencia de continuación de juicio en contra de Haider Acuña se realizará de forma virtual el próximo lunes, 22 de febrero a las 2 de la tarde. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. El equipo periodístico de RT Noticias lamenta el sensible fallecimiento del periodista Beder Guerra Gutiérrez y se solidariza con toda su familia. Paz en su tumba. Una pausa comercial y de vuelta, otras noticias. Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa con 36 años de servicios al CESAR y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico de Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro, Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas Aplica condiciones y restricciones Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología en todas las marcas Modelos, accesorios y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba Es un año para ser más empresarios que nunca La Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a hacer adelantar tu renovación del registro mercantil Registro Nacional de Turismo Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo Asimismo te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable en la Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalentes Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Se nota la falta de la mano del Secretario de Tránsito de Valledupar para controlar el desorden en el tráfico de la ciudad Hoy en Historias Urbanas les mostramos una de esas perlas Margarita Eguis con todos los detalles Historias Urbanas Periodismo Que escucha a la gente RTA Noticias RTA Noticias en su recorrido por las calles de Valledupar se ha encontrado con esta imprudencia vial que es muy cometida, muy recurrente en las personas de Valledupar Precisamente se trata de automóviles estacionados al lado y lado de la carrera 20 con 21, una entrada muy transitada de diferentes vehículos y a pesar de que no existe una señalización de prohibido parquear las personas reinciden en parquear sus vehículos al lado y lado de la carrera 20 Allí podemos ver como la grúa retrocede y pide el favor a alguno de estos dos propietarios que pueda mover su vehículo y así poder volver a ingresar al carril Lo que sabemos es que estas situaciones bloquean el paso a la entrada y salida de vehículos Por lo tanto se les recomienda a los vallenatos no parquear sus vehículos en unas calles tan transitadas Margarita Eguis para RTA Noticias El alcalde de Chiriguaná socializa sobre proyectos de infraestructura en este municipio Con la presencia del secretario de gobierno departamental Eduardo Esquivel López y de la secretaria de obras e infraestructura departamental Esther Mendoza el alcalde del municipio de Chiriguaná Carlos Iván Camaño en compañía de la diputada Petra Romero y la concejal Ana García realizó la socialización de los estudios y diseños de algunos proyectos de infraestructura con el objetivo de que sean cofinanciados por la gobernación del Cesar Uno de los proyectos presentados a los funcionarios fue la construcción del parque lineal pavimento y urbanismo ciclorruta y parque biosaludable malecón y muelle sumergible concentrado en el puerto y la ciénaga de Zapatosa Este proyecto va acompañado con una intervención a la ciénaga en dragado limpieza, corrección del chorro cachaco, entre otras actividades que ayudará a potenciar el turismo y la productividad de esa zona Otro proyecto socializado fue el complejo recreo deportivo el cual será construido al lado del colegio Inste Jumego tendrá un concepto parecido al de la Pedregosa de la ciudad de Valledupar y contará con diferentes escenarios deportivos además de piscinas, toboganes y espacios de recreación El alcalde Carlos Iván Camaño señaló que una vez construido el complejo será entregado y operado por Confasesar para de esta manera generar la autosostenibilidad que se requiere Al tiempo, el alcalde también socializó algunos proyectos relacionados con vías terciarias entre otros que se ejecutarían en la zona rural del municipio El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uro Márquez habló hoy con RTA Noticias sobre el proceso de matrícula mercantil Bueno, hoy es una situación muy especial la renovación de los registros públicos a través de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César ha sido lenta los empresarios han sentido el golpe tan duro que les ha dejado la pandemia nosotros seguimos insistiendo en la reactivación económica pero esto no se hace por decreto ni se hace con permisos de funcionamiento aquí hay que inyectarle capital el sector financiero tiene que salir a acompañar al gobierno nacional para poner plata nueva en el torrente empresarial para ir recuperando los puestos de trabajo perdidos si no hay plata, no hay demanda así tengamos toda la oferta creo que nuestra gente es disciplinada va a acatar el mandato legal de renovar su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo eso esperamos y hacemos lo posible por poderles garantizar un servicio eficiente, eficaz, oportuno y no únicamente a través de la oficina principal sino de las oficinas seccionales dispersas en toda la jurisdicción de la Cámara a través de las cámaras al parque cámaras móviles y atención personalizada inclusive en los propios establecimientos de comercio de nuestros empresarios si efectivamente el Congreso de la República despidió la ley de emprendimiento donde hasta el 31 de marzo hay unos descuentos hasta el 5% a quien renove la matrícula antes del 31 de marzo e igualmente unos incentivos en certificados y también en todos los actos y documentos sujetos a registro seguimos conversando esta semana con nuestro especialista en seguridad cibernética Jefferson Chazay aquí en RTA Noticias Hola, soy Jefferson Chazay experto en ciberseguridad y seguridad informática y hoy vengo a alertarlo a toda la comunidad en general de las estafas que están circulando a través de las redes sociales a través de la gigante de la internet es bastante curioso que los ciberdelincuentes obtienen a través de bases de datos fraudulentas las bases de datos de los clientes bancarios es muy sospechoso y muy curioso ver por ejemplo que usuarios que han sacado cuenta bancaria es decir, hoy y ya los dos o tres días le están llegando SMS con un phishing o sea, con un engaño con un estilo de estafa con el único objetivo de que el usuario entregue las credenciales de acceso a su banca online estar muy alerta de todo eso que te llega a tu WhatsApp que te llega a tu móvil que te llega a través de SMS o a través de llamadas de números desconocidos sobre todo que las entidades bancarias ellos no solicitan datos privados datos personales datos bancarios ellos no solicitan por esos canales no solicitan ninguno de esos tipos de datos que son sensibles para el usuario entonces estar muy alerta porque los ciberdelincuentes se la están ingeniando y cambiando su técnica de ataque con el único fin de robar todo el dinero que tienes a través de tu cuenta bancaria y secuestrar la información que tienes a través de tu móvil con el fin de secuestrarla de secuestrarte y terminar extorsionando extorsionándote y robándote todo el dato bancario todos los datos bancarios que tú tienes a través de tu banca online estar muy alerta y desconfiar y de negar todo lo que circula y que lo que te llega a tu móvil la mañana de este miércoles el Valledupar Fútbol Club retornó a entrenamientos había descansado el martes después del partido que goleó 6 por 0 al Bogotá el líder mañana volverá a entrenar en el estadio Armando Maestre Paballo una pausa de comerciales ya volvemos con más noticias señal para todos 2.000 en Bosconia a través del canal 9 el 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba es un año para ser más empresarios que nunca la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil registro nacional de turismo registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valle du Pari Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle du Pari estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Pan Five llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones El Ejército Nacional el conjunto con la policía capturaron en el Chiriguaná zona rural de este municipio a un supuesto integrante del Clan del Golfo Tropas del Ejército Nacional con el apoyo de la Sijín de la Policía lograron la captura en el corregimiento de Aurora jurisdicción del municipio de Chiriguaná Cesar de Antonio Riveros Boorques presunto integrante a la red de apoyo logístico del Clan del Golfo Mediante labores de inteligencia apoyado con judicialización de la DGIP realiza diligencia de registro de allanamiento en el municipio de Chiriguaná por regimiento de la Aurora logrando la captura de un integrante del Clan del Golfo Riveros Boorques de 43 años de edad se encontraba en una vivienda donde fueron incautados tres revólver calibre 38 dos escopetas una pistola traumática proveedores para munición 9 milímetros proveedores para fusil municiones baterías y cargadores para radios portátiles el resultado que hoy presentamos a la comunidad repercutirá sin lugar a dudas en el mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana no solo en el municipio de Chiriguaná sino también en el sector de la Ruta del Sol el capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes a través de sus redes sociales el ex jugador de Junior de Barranquilla Jaider Romero deja ver su inconformismo por el trato que recibió con la institución barranquillera entre lágrimas el ex jugador de Real Cartagena Valladupar Fútbol Club y de Atlético Junior Jaider José Romero Romero relató la difícil situación que ha vivido después de haber salido del equipo barranquillero en 2017 a través de un live en su cuenta de Instagram el vallenato expuso una vez más todas las dificultades que ha atravesado desde que sufrió la lesión que lo alejó de las canchas pero nadie dice nada porque nos da miedo a los que estamos aún en el a los que están aún en el fútbol les da miedo hablar y decir las cosas pero no saben que en cualquier momento puede ser alguno no estamos exentos ninguno de lesionarnos o que podamos dejar de jugar Romero ganó dos títulos con Junior de Barranquilla en 2010 y 2011 el ex futbolista demandó al equipo tiburón pero la demanda aún no ha tenido respuesta de que de que pasen cosas como esta y que no pase nada y que los jugadores estemos ahí y veamos que pasan estas cosas y como estamos aún en la burbuja ya dejamos que pase y listo en el en vivo Haider dejó claro y explicó que no quiere generar lástima que lo que busca es que no se repitan estos casos en los diferentes clubes del fútbol profesional colombiano Haider Romero reside en Valledupar junto a su esposa y sus dos hijas patinadores patinadores cesarenses que ganaron nueve medallas en torneo panamericano de esta disciplina hablaron con el alcalde y le agradecieron por el apoyo brindado para participar en estas justas deportivas Llenos de satisfacción por el trabajo realizado durante el torneo panamericano de patinaje que se cumplió en Ibagueto Lima los deportistas vallenatos que lograron las nueve preseas las presentaron al alcalde Melio Castro González y le agradecieron por el apoyo brindado Estamos muy contentos muy orgullosos de que estos jóvenes lleguen con medallas de esos Juegos Panamericanos en Ibagué y por eso nosotros tenemos el compromiso de seguirlos respaldando fueron 14 jóvenes que llegaron con la frente en alto después de demostrar que en Valledupar sí se puede apoyar a los deportistas Carlos Piciotti fue elegido como el mejor deportista en la categoría prejuvenil por haber alcanzado cuatro medallas de oro en el certamen Esto fue gracias a Dios y a mis entrenadores que siempre me estaban apoyando pues y con esfuerzo y dedicación todos los días pues me levanto todos los días pensando en mi sueño que es pertenecer a la Selección Colombia Aramis Campo que ganó oro en los 100 metros velocidad por carriles también fue otro de los destacados en el campeonato Bueno, me siento muy contento gracias al alcalde al doctor Heiler por todo lo que nos están apoyando por el respaldo que nos ha brindado ahora en adelante tenemos un grupo bueno esperemos que la Liga del Cesar vengamos cosechando muchos triunfos así como venimos Indopal respaldó 100% el viaje de los patinadores al departamento del Tolima Muy contento satisfecho con los resultados de los jóvenes cuando les entregamos la bandera al municipio les decíamos que esperamos de ellos lo mejor las ganas el entusiasmo que sabemos que tienen y que con la parte institucional van a contar con ese respaldo con ese apoyo que ellos necesitan para dar los resultados RTA Noticias conoció que en estos momentos hay una propuesta para realizar un certamen de patinaje en Valledupar en donde participarían los mejores del país la propuesta está siendo evaluada por las autoridades del deporte local esta sería una buena oportunidad para que los patinadores cesarenses sigan demostrando su poderío en las pistas hemos llegado al final de las informaciones en esta emisión de RTA Noticias volveremos muy pronto en nuestras plataformas digitales mañana a las 6 y 30 a través del canal 12 muy buenas noches de RTA Noticias de RTA Noticias de RTA Noticias de RTA Noticias